En un encuentro con la prensa se llevó a cabo el lanzamiento del proyecto denominado La Vaca de Chocolate Más Grande del Mundo, que organiza la Cámara de Comercio de Osorno y la Productora Sol del Sur. El evento, recordemos, se realizará desde el viernes 16 al domingo 18 de junio en una feria de 40 emprendedores y diversas empresas vinculadas al rubro chocolatero. La Vaca de Chocolate será diseñada por Pablo Jofré y cubierta con 350 kilos de chocolate con 53% de cacao a cargo de docentes y estudiantes de gastronomía de la Universidad Santo Tomás. En la ocasión, el gobernador regional de Los Lagos, Patricio Vallespín, valoró el desarrollo de la actividad. Lo he dicho desde el comienzo, como gobernador regional, creo en la competición público-privada, en cosas que tengan sentido, que tengan pertinencia y que ayuden a hacer cosas nuevas. Y esta es la iniciativa que estamos acá con la Presidenta de la Cámara de Comercio y Turismo, Pamela Bertín, con el nuevo director, Tercer Natur también, con la productora de esto, uniendo voluntades para que hacer algo innovador. Esto que es el Festival del Chocolate, que tiene como gran atractivo la vaca, cierto ícono de Osorno, más grande del mundo, de chocolate, 350 kilos, creemos que es un nuevo atractivo turístico que podemos poner en la agenda de nuestra región, que tiene una estacionalidad muy marcada. La idea de esto es buscar incidir en esa estacionalidad, que se sepa que acá el Festival del Chocolate puede ser una instancia permanente que se entale en la región. A nosotros nos parece una buena iniciativa, las buenas ideas las tratamos de apoyar. Y en ese sentido acá creo que lo que estamos haciendo es impulsando una nueva actividad que puede entrar quizás en la agenda turística de la región de los Lacos, tal como tenemos los festivales teatrales en Puerto Montt, tenemos, cierto, el Festival de la Leche y la Carne, tenemos la Semana Musical del Frutillar. ¿Por qué no pensar que el Festival del Chocolate pueda ser un nuevo atractivo que se instale en el imaginario de la región, pero también de la nación? Y que este 16 y 18 de junio sea exitosa, esto nos parece fundamental. La presidenta de la Cámara de Comercio y Turismo de Osorno, Pamela Bertin, en tanto, se refirió a esta iniciativa como una instancia de motivación para el sector. Y nosotros quisimos de alguna forma también como Cámara de Comercio, Industria, Servicio y Turismo de Osorno, poder replicarlo y hacerlo acá por primera vez, cierto, con esta vaca, y que tiene relación un poquito, uno de los objetivos que nosotros queremos impulsar como Cámara de Comercio, tiene relación con motivar a nuestros socios a trabajar en temas comerciales e industriales ligados a este rubro, chocolateros, lecheros, etcétera, pero también potenciar un poco el turismo, el turismo de invierno, cierto, el turismo de lluvia, de nieve, de deporte, etcétera, y motivar también a nuestra gente a que eso se realice en esta zona, invitar a la gente y que además sea un hito comunicacional y turístico, cierto, cultural, como quiera llamarse, para todos los años, y que ojalá sea establecido y se pueda realizar en esta fecha todos los años. Así que la invitación está hecha. Entre los objetivos de este festival destaca la relevancia del producto local, como es la leche y el chocolate, así como también incentivar la elaboración de productos locales con esta materia prima, otorgando un sello característico territorial y potenciando la producción primaria, tanto industrial como comercial. En el último día del festival, la vaca de chocolate será rota y los pedazos se pondrán a la venta. Los fondos recaudados, según se indicó, serán destinados a la agrupación de niños con trastorno del espectro autista TEA de Osorno, una loable causa que busca brindar apoyo y cuidado a estas familias. Además de ser un hecho histórico local, ha logrado internacionalizarse, ya que este proyecto será evaluado para cumplir un récord Guinness, por lo que durante la creación de esta escultura, se contará con la visita de corresponsales internacionales para verificar este nuevo hito mundial. Reiterar que el festival de la vaca de chocolate más grande del mundo tendrá lugar en Osorno entre el 16 y el 18 de junio.